¿Qué pasa, gentucilla? Aquí estamos otra vez, Mad Max. Vamos a seguir jugando donde lo dejamos la última vez. Estábamos en la base de JIT y hacíamos un par de cositas. Vamos a ver qué hacemos hoy. No sé si seguiré con la historia principal o... no sé. O si simplemente me pondría a buscar cositas y a explorar un poco. Pero bueno. Por cierto, este... aquí estamos otra vez. Aquí estamos en la base de JIT. Puedo hacer la misión principal. Grif ha aparecido para darme habilidades y tal. Pero bueno, de momento... Yo creo que para empezar sí que voy a hacer una historia principal. Y sigo pensando que este tío se parece demasiado a la de 300. ¡Eso es el poder! ¡Tenacious! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Arcángeles! ¡Uh! ¡Tenemos muchas cosas aquí! A ver, ¿podemos mejorar cosas aquí? ¡Ah! ¡No me dejan! ¡Vale! ¡Tengo que ir a Arcángeles! Es esta... ¿Dónde está Arcángeles? ¿Dónde está Arcángeles? ¿Hola? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde está Arcángeles? ¿Adbnios Al, a ver, en final? ¿Look dir��?, en final. ¡Ah! Si, por favor! Adé TODA WEEK 좋아하는... Aquí me faltan cinco partes por conseguir. Ah, seleccionar. Vale. Ah, vale, vale. Ah, vale, ok. Esto puedo conseguirlo. Ah, ya lo he conseguido. Vale. También. Ah, cancelar. Vamos a ver qué es esto. Esto es el... La aceleración sube. Venga, vale. Ah, este no puedo. Este... Uh, 300. Ah, vale. Más velocidad punta. Y aquí más tracción. Ah, mira, puedo. Tengo suficiente para pillarlo todo. Así que sí. Y este. Bien, perfecto. Ah, vale. Estos son los otros coches. Que claro, también he descubierto que si les robo un coche a los otros y lo traigo aquí, me lo puedo quedar. Lo cual... No está mal. Claro, ahora de aquí efectivamente ya no... No puedo comprar nada. Porque me he quedado sin. Pues nada, ya vendré luego. Vamos a salir. Bien, bien, bien. Tiene una proposición. Venga, vamos a ver qué quiere este hombrecito. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué quiere este hombrecito? ¿Qué quiere este hombrecito? I wish I had no use for the likes of you, but as you can see we are fading quick here. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quiere este hombrecito? Ayúdenme a establecer algunas necesidades y te beneficiarás de gran beneficio. Vale. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see. Ah, que vibra, vale. Ah, y esto me dice en el mapa dónde están. Uh, vale. Bueno, entonces hay que ir aquí, aquí. Vale. Se supone que habiendo descubierto esas cosas puedo... Puedo hacer viaje rápido, pero creo que no desde dentro de la base. Pero bueno. Vale, vale. Pues... Vale, aquí me dicen dónde ir para hacer esto, para conseguir cosas. Vale, esto es una cosa. ¿Qué más hay? ¿Esto qué es? Aquí necesito cuatro. ¿Qué más es esto? ¿Un ascribo online? ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Dónde era? ¿Qué más necesitan? Ah, mira. Aquí tenemos un poco de... chatarra. Aquí no me deja hacer nada. ¿Qué más hay por aquí? Aquí también hay chatarra. Aquí necesitamos uno de cuatro. Ah, vale, este me pide que vaya aquí. Y aquí. Vale. Este era guay que se marcaran estos en el... En el mapa, pero bueno. Ah, también me llevo aquí, vale. Dos. No voy a hablar con ti más. No voy a hablar con ti más. Aquí hay chatarra. Creo que este lugar va a ir a la cabeza pronto. Aquí hay dos, también todo. No voy a ir a la ciudad de gas. Hasta que me muero. Vale. Vale, no puedo hacer nada de momento aún aquí. Vamos a ver qué quiere nuestro amiguito de 300. Uy, me parece enganchado. Pues muy bien, ¿y ahora qué? Ahora. Joder. Bueno, vamos a ver qué quiere este. Una misión. Sí, el perrito. ¿Qué le ha pasado al perrito? No. Fue tan grispa. O comida para alguien. No, no, no. Creo que lo ha hecho. ¿Eh? Él tiene un instinto de survival, ese pequeño, ¿eh? Sí, yo también lo creo. Pobre perrito. No, vamos a dejarlo atrás. El perrito y el perrito tendrán sus usos. Vale. Vamos a ver. Vamos a recoger a nuestro perrito. Yo quiero el perrito. Vamos a encoger este. Ah, vale. Vámonos. Sí. Esto ya lo he descubierto. Sí, también. Joder, cuántas cosas. Vale. Vamos a ver. Ah, vale. Sí, aquí se supone... Aquí está nuestra misióncita. Ah, ahora puedo hacer el viaje rápido. Ahí estoy. Voy a probarlo, que no lo he hecho nunca. Vamos a ver. Ahí es. Mejor. Mira, así también te ahorras un poco el conducir. Vale. Estamos aquí. Bien. Y tenemos que ir aquí. ¿Qué es este punto que tengo aquí delante? Ah, es este. Ah, esto es de... De la historia. Vale, vale. Vale. Para el... Para el coche. Bueno, primero vamos a buscar el perrito. Bueno, vamos a ir. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay mucha luz. Y nuestro perrito también está aquí. Tengo la comida y el agua, también. Buen perro. Qué bien, qué bien. El perrito sigue vivo, eso sí. Vale. Venga, vale. Vamos a llevarlo al cochecito, venga. Entra a tu sitio. Vamos a llevarlo al cochecito. Vamos a llevarlo al cochecito. Vamos a llevarlo al cochecito. Vale. Vale. Pues... Sí, viajaré aquí un momento. R. Sí. Ah, ¿puedo viajar a la base directamente? Genial. Bien, bien, cada vez descubro nuevas cosas. Ah, mierda, vale. Tengo que conducirlo, genial. Ah, venga, hay que conducirlo. ¿No se puede teleportar? Vale, decía yo que era muy fácil esto. Vamos allá. Venga. Ahora hay que conducir. Supongo que habrá algún que otro peligro por el medio. Y perro, como no sea de hostias, salió atrás, pero bueno. Minas. Ah, con el perro puedo detectar minas. Genial. No está mal. Ya está. Ah, que tengo que encontrar las minas. Vale. ¿Y ahora? ¿Yo tengo que bajarme ahora o qué? A ver. Sí, hemos ido hasta la... hasta la mina, pero... No entiendo muy bien qué tengo que hacer. Así que nada, vamos a ignorarlo. Ahí hay gente con sed, si no me equivoco. Pero no voy a darle ese agua. No, hoy no. Aquí hay una base. Vamos, 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 vamos a ir por ellos. A ver que salgan aquí. Vamos. Bien ¿Alguno más? Están esperando los del coche Pero creo que vengan ellos No quiero ir yo Agua aún tengo y vida también Vamos a ir abajo primero Encontramos cositas No, aquí no Me da rabia el coche ese que me está esperando Pero bueno Tendrá que esperar un poco Aquí sí que se podía subir Vamos a ver A ver si aquí arriba hay algo más Sí Ah, vale Bien Vale Le bajamos por aquí Aún no le capturo entero esto Antes dirán que hay cosas ¿Y dónde estarán? Ah, solamente aquí arriba Vale, sí Vale Hay que subir Ahí está Estaría guay que salieran los del coche Ah, bueno No va a ser los que haya salido Claro Vale Este ya está Sí, vale Este ha salido Y se supone que ahora podría coger este coche Pero tengo que llevarme el buggy Así que Por ahora nada Vamos allá Good boy Allí hay Hay una de estas Y el perro no se ha hecho nada Claro Uy, ese coche Uh, creía que vendría aquí Ah, no Y parece que viene Oh, oh, oh Las ruedas Por Dios Qué dolor No 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 Ah, tanque de gasolina al que darle Ah, mierda Ah, de momento no vamos a dejarlo, venga Y un francotirador ahí también Ahí, eso sí Muy bien, ahí sí Entonces sí que lo cogemos, venga Vamos, vaya A ver si llegamos a la base Sin que mola el perro, efectivamente, porque joder La idea es que se ha dado mi coche ya No No está Ah, se escapa Bueno, pues que se sabe De mala ayuda y ya está Bueno, ahora más difícil en los próximos viajes, pero bueno No pasa nada Mientras de momento llega aquí Ups, que me caigo Vale Bien 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 Misión completada Vale, perfecto Bien Bien